Lo más normal es que si yo voy a hacer una plaza comercial, es porque al frente tengo mucho apartamento. Si yo voy a hacer apartamento para estudiantes, es porque al frente tengo una universidad, ¿verdad? Si yo voy a hacer un cementerio, es porque al frente tengo una iglesia. Si voy a hacer un aeropuerto, es porque al frente tengo una playa. Si voy a hacer, ¿verdad? Un instituto médico, es porque tengo mucha gente en un pueblo. Las escalas urbanas, yo tengo que entenderlas. Entonces, la ciudad de Andrés se van formando como por grupitos. Primero son 10 casas y un colmadito. Después son 1.000 casas y un supermercado. Después son 10.000 casas o 20.000 o 50.000 y una plaza comercial. Y así van. Llega un punto que Santiago de Rodríguez es tan grande que aunque no me lo diga, la vocación es un micro hotel, no un Airbnb. Entonces, si yo sé eso, en la medida que va creciendo, va creciendo mi hotel. Yo hago un ejercicio aquí, muy interesante, lo dice Tim Ferriss. Cada semana le vamos a quitar un día. Cada vez que hacemos un negocio y lo estructuramos que caminen solo, pues ya llevan un trabajo los domingos y después llevan un trabajo los sábados y después llevan un trabajo los viernes. Y después mi semana de lunes a martes. De lunes a martes, sí. Me junto con los cabezas. Ese es el futuro que yo pienso entender para Andrés. Pero eso pasa cuando uno comienza el negocio desde los chiquitos, que lo conoce todo. Y siendo chiquito, con pocos riesgos, pues entonces mi gente, mi equipo va cogiendo escala, va cogiendo escalones, se van formando mis directivos y llega un punto que yo lo hace mejor que yo y yo me puedo echar un pie hacia atrás. Y descanso en la decisión de ellos. Porque aprendieron la cultura de cuando no éramos nada a cuando hoy somos el mejor hotel de Santiago de Rodríguez. Hoy. No del de la isla, de Santiago de Rodríguez, del 1A. Entonces, ¿cómo hago un concepto agrícola? Y así es. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que veamos un poquito al escenario. Ese terreno es exactamente el espacio suyo. Ya se lo muestro. Ya vengo. Dos mil noventa y tres. El futuro. 0x13. Dos mil noventa y tres. Dos mil noventa y tres. Gracias por ver el video. Vamos viendo por parte, por ejemplo, fíjese. En este primer escenario, ahí lo importante aquí es poder tomar todo el frente para el tema de parqueo, ¿ok? De un lado, o sea, del lado donde está el edificio, y el otro frente para el tema social, usted lo ve ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante aprovechar la altura, porque en la altura, como el tejeno es grandote, y estoy hablando del 2090, dentro de muchos años, pues yo puedo ir aprovechando hacia arriba la estructura y le voy metiendo más y más habitaciones que salen del dinero desde yo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, la parte de la izquierda que usted ve en el tejeno es donde va a estar todo el tema de la piscina y el área social, que está alejada de la antena, de la cosa que tenemos a mano derecha. ¿Se da cuenta? Entonces, toda la parte del restaurante se va a manejar en el primer nivel, a una doble altura, que es el ícono donde está el portón que le va a aparecer ahora. Y así, cuando yo pongo este tipo de estructura al lado de lo que ya existe en Santiago de Rodríguez, quizás en Dubái, no me robo la atención, pero en Santiago de Rodríguez soy un rey. Me doy a entender. Lo que pasa es que ahora mismo no hay dinero para hacer eso. Ahora mismo lo que tenemos que llevar es el concepto a lo más pequeñito, a lo básico, a lo mínimo, y crear la fundación para poder subir. Así sí me gusta. ¿Me doy a entender? Entonces, dentro de la vocación de hotel, ¿qué es lo más chiquito que puedo hacer? Que tenga heteroide. Heteroide no solamente la estancia, lo que yo le hablaba aquella vez. No, yo tengo que hacer sentir al otro, a que el otro, Andrés, cumpla su plan. A veces el plan del otro no es sencillamente dormir. A veces el plan del otro es sentirse en un sitio que está en el siguiente escalón y que los otros lo vean. Porque a veces sí estoy en el siguiente escalón, sí estoy gastando el doble en una mesa, pero nadie se entera y eso a mí me hace infeliz. Y si yo conozco la cultura dominicana y conozco sus propósitos, que son buenos, que yo encuentre la felicidad así, ¿cómo yo ayudo al otro, Andrés? Que encuentre la vida al otro con poco dinero. Y así abrazan, Andrés. Me doy a entender. Entonces yo digo, ¿cuánto me cuesta una cena frente a Central Park en un hotel a Calderón? ¿Cuánto me cuesta? Una cena frente a un hotel caro en Italia. ¿Cuánto me cuesta en Francia? ¿Cuánto me cuesta en Canadá? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Y qué tienen? Porque cuando yo me comparo con ellos, soy inalcanzable. O sea, veo muy caro. Pero cuando yo me comparo con lo que sencillamente existen hoy alrededor de la calle, me doy cuenta que es muy fácil derrobarme la atención. Que es muy fácil, yo sé hoy el número uno. Y sembrar esa semilla y el árbol con el tiempo se va genando y después me va a dar muchísima sombra. Veo muchos proyectos y se da mucho en los restaurantes, Andrés. Que cuando yo me meto en un negocio de restaurantes, me meto por un poquito de ego, ¿verdad? No, yo soy el dueño del restaurante. Y lo que pasa con eso es que gastamos 20, 30 millones de pesos en hacer un sitio espectacular que se roba la atención, en comprar muebles caros, en tener muy buena instrumentación. Hay descondicionado, sonido, sistema, un alto diseño interior. Pero al final, lo que estoy gastando, no me lo estás pagando la silla. Si me llena el ego, si facturo 2 millones de pesos al mes, pero gasto 2 millones de pesos al mes. Entonces, ¿de qué me sirve facturar 40, 50, 80, 100 mil dólares? Si estoy gastando 100 mil dólares, me estoy cansando, Andrés. Y eso lo que hace, lo que genera el cansancio, es que no estoy monopolizando. ¿Por qué tengo yo que pagarle a Andrés, en el restaurante de él, un plato, haciéndolo, si hay en la esquina, lo disuelva. ¿Por qué tengo yo que pagar un servicio si ya tengo una competencia? Entonces, ahí se desame una queja de precios. Yo vi un caso que analizábamos. Entonces, se dio en Cotui, y también se dio, creo que fue en Cotui. Bueno, que para la patronal, Andrés, yo le contaba, pasaba lo mismo. Me decía, yo decía, pero Mario, ¿cómo es? No, no, Calderón, es que es para la vivienda del mundo. El mundo se paraliza y van para la patronal, entonces no hay dónde quedarse. Y la gente, entonces, tiene que estar pidiendo favores a los hermanos, a los primos, y están incómodos. Pero hay tanta gente en esa patronal, no encuentro nada. Y el único hotel que había, el único, estaba hasta aquí, de dinero, porque dama había ese. Y cada vez que se acercaba esa fecha, como la Navidad, al doble, al triple, la gente lo paga igual, porque al final, si yo vengo a Estados Unidos, yo pago un hotel para lo que puedo controlar, porque no le hablo a los que viven ahí, sino a los que normalmente frecuentan. Por eso, no tiene que ser grande. Los que tienen que estar un escalón por encima de la media, un escalón por encima del Airbnb, un escalón por encima de cualquier cosa que cobija una persona, porque no le hablo a los que tienen los bolsillos más chiquitos, que se pueden ir a una cosa barata. No, le hablo a los que tienen los bolsillos que quieren alquilar más. Eso, a los que quieren la vitrina, a eso. Cuando comenzó el Mactuba en Santiago, el Mactuba, de cuando Colón. Hace muchos años, mi papá era arquitecto, tenía varios proyectos allá, yo ni pensaba en hacer. Y ya él iba allá, al Mactuba. Y él no recuerda, porque era el hotel. No es que era una cosa, era muy bueno, pero era porque era el primero, o de los primeros, y el único. Y al se hace, se convierte en una tradición, se convierte, y es una cosa que da mucho flujo. El error que cometo yo, es entender que el hotel tiene que tener cayeron 400 habitaciones. No, él llega, mi bolsillo puede, porque el hotel es mío. Ahora, hay cosas que deben de gravitar alrededor del hotel, porque si no, no es hotel. ¿Cómo yo comparo? ¿Cuál es la diferencia de un Airbnb y de un hotel? ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, es simple, los servicios. Un restaurante que provoque vitrina, que provoque un escalón por encima de la gama, en cuanto a la comida que no existe en el sitio, pues entonces ya me convierto en hotel. Entonces, el imán o el recurso es que comen la gente del hotel y también come el pueblo. Pero me tengo que enfocar claro a quién le estoy hablando, Andrés, oígame bien. No le estoy hablando a los que duermen en Santiago de Rodríguez. Le estoy hablando a los que van a dormir en Santiago de Rodríguez. Porque los que duermen no tienen papagami. No es que los estoy despreciando, sino que me estoy enfocando en un nicho menos tendido. Es importante, Andrés, por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de proyectos, ¿qué es lo que yo busco? ¿Cuál es el objetivo principal? Yo les decía ya. ¿De qué manera yo sé que no me voy a tropezar en el camino? Cada terreno, Andrés, y ya lo vamos a ver, tiene una vocación. Y el error que yo cometí antes era que tenía el terreno, pero hacía un plan, construía un proyecto en la dirección opuesta a la vocación. Y eso fallaba, porque tenía en mi corazón una idea que quizá no era la correcta en el momento o el tiempo que está esa zona. Sin embargo, Andrés, de uno u otro modo, el objetivo es el mismo. Andrés necesita invertir en algo que le produzca como que dinero para atrás. Y que ese dinero para atrás sea como estable en el tiempo. Y que nadie, por muchos años o por varias décadas, me pueda hacer competencia. Porque cada vez que me autogénero una competencia, Andrés, cada vez que me autogénero algo, cada vez que no puedo amurallar mis oponentes, pues lógicamente lo que eso hace, o lo que trae como objetivo, es que se me rompa el monopolio. Un negocio bueno es el negocio de Coca-Cola. Coca-Cola, solamente ellos tienen la receta. Solamente ellos pueden hacer el negocio. No hay forma. Si yo subo en el precio, la gente lo va a seguir pagando. Entonces, contextualmente, si yo lo que sé que Andrés lo que necesita es renta fija, ingreso pasivo, que funcione en paralelo al supermercado ya en Nueva York, que no tenga que estar Andrés dando viaje a ver lo que va a pasar, pues tengo que contextualizar eso. El punto uno, ahora, cuando yo tomo el terreno de Andrés, y fuimos, e hicimos la evaluación, me doy cuenta que tiene cosas buenas y cosas como que malas, ¿ok? Ese terreno, como tal, es bien ancho. Y yo necesito tratar de aprovechar como que el 100% del lote, haciendo la vocación adecuada. ¿Cuál es la vocación adecuada? La gente va allá a Santiago Rodríguez y no encuentra dónde quedarse. Quisiera quedarse en un sitio bueno, pero las cosas que encuentran, los sitios que hay, no que son los mejores. Entonces, si yo me puedo adelantar tiempo, Andrés, me doy dando cuenta que esa parte de resolver el problema de dónde hospedarme con cierto nivel, en un nicho de mercado que hoy, hoy 2024, en Santiago Rodríguez todavía no se ha desbloqueado el potencial, sin embargo, en otras ciudades, en otros pueblos que están un escalón más para arriba, es un gran negocio. Mire, Andrés, hay proyectos, hay necesidades que se generan literalmente en la noche. El casino, los bares, los cines, la comida, siempre la gente va a decir lo mismo. Andrés, ¿cómo llévame al mejor cine? Sí, mira que allá no hay. No hay. Yo me di cuenta. Yo haciendo mis estudios, pero ¿cómo va a ser que algo que se come todos los días, cómo no hay alguno básico, el mejor cine? Hay un hotel, un hotel que se llama, ay, me olvido, que está en la calle principal de Marien. Sí. La piscina, y ahí está el Don Chucho, pero lo tiene como... Muy básico. Sí. Entonces, si yo voy allá, yo tengo bolsillos para pagar, porque hay muchísima, yo estoy viendo que hay bolsillos para pagar, yo no me quedo ahí. Yo me voy a Santiago, o bajo allá arriba. Sí. Porque no, no. Entonces, ¿cómo va a ser que no hay, si yo veo el tiempo? No hay un cine. No quiero decir que sea un gran cine. No, pero un cine que yo vi, y, o sea, que yo pida un whisky caro y me lo pongan ahí. Que yo pida... ¿Hay gente que lo quiere? Claro que todos lo quieren. ¿Por qué allá no hay algo tan básico como boliche? Claro. Porque... Y primero, es que el mago, es que el mago es un poquito desarrollado, en cierto sentido. Y el mago que yo entienda tampoco hay cine. Si usted quiere a vecina, tiene que ir a Santiago. Ah. Ah, ajá. Ah, tengo que ir a un viaje, ¿verdad? Tengo que ir a un viaje para Santiago. Ajá. Entonces, ahí ya lo vio. Pero, cada vez que una necesidad para poder resolverse, tengo que ir a un viaje lejos, esa es la oportunidad mía del mercado. Entonces, no es que voy a meter muchas habitaciones. No, meto pocas habitaciones y me meto en el riel del cine. Meto poca habitación y me meto en el riel del boliche. Poca habitación y me meto en el riel de la piscina. Poca habitación y me meto en el riel del casino, del bar, y de todo lo que hoy existe en Santiago, pero en Santiago de Rodrigues falta. Y la gente, por lógica, dicen, para un viaje para allá, pero a lo mejor le gastamos en el hotel de Andrés. Claro. Ya. Entonces, yo voy y salgo en la noche a Santiago, que lo conozco muy bien. Restaurante fino en todos los sitios. Lugares buenos en todos los sitios. Hoteles buenos en todos. Y estamos ahí a una esquina, ¿eh? Lo que pasa es que ya muchos allá tomaron la decisión. Cuando ven que este funciona, funciona, ya le quita el miedo. Ahora, el estratega es cuando lodo lo convierte en oro. El primero que lo hizo en Santiago se hizo. Entonces, eso es lo que tiene que pasar aquí. ¿Qué es lo que vamos a...? ¿Cómo yo lo volteo a ver en mi mundo? Bueno, yo vi ya el hueco de mercado. Ya yo sé lo que cabe, lo que puedo hacer. Tengo un concepto, una ilusión de lo que yo hiciera. Ok, ¿cómo a esto le meto heteroides y le bajo el precio? Y me pongo un límite. Si yo sé, Andrés, que en la medida que yo pongo mi dinero, mi terreno, mi tiempo, mi financiamiento, en la dirección específica, Andrés, oígame bien, de ayudar a ese otro que busca una solución y no la encuentra, si yo pongo todo mi ingenio en ayudarlo a ellos, por ayudarlo a ellos, ellos me abrazan. Sí. Fin. Entonces, ¿qué debe de pasar? Ya los datos me dicen que hay una intención de búsqueda, pero no hay una solución. Ellos están solucionando como se puede. Eso es hoy. Y en los próximos 100 años, hasta que no venga uno, diga, voy a ser primero, va a ser la misma situación y el mercado se lo está llevando a otros. ¿Cuál es la oportunidad ahora de decir, ok, ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo valido eso? Y cómo el mismo centro divido el diseño para construirlo en etapa, pero por diferentes imanes de profesión. ¿Cuál es un imán? Así, Calderón, hay algunos que llegamos a Santiago Jodríguez, quizás hacemos un Airbnb, pero una noche queremos salir a un sitio que esté un escalón por arriba.